Empiezo a caminar, a dar mis primeros pasos. Agárrame fuerte porque tú eres mi árbol donde me sostengo. El que me cobija, el que me hace fuerte y sabio. Me siento muy contento. Hoy es un día especial para mí, porque teniendo tan solo seis años, me han dado la oportunidad de dar aportes a mi comunidad. Y lo más emocionante es poder hablar sobre mi futuro. Mi corta experiencia me ha enseñado que la escuela, junto con la familia, es el más poderoso e influyente de los gobiernos, para hacer que el hombre sea más rico, más sano, más humano y por ende más feliz. La escuela y la familia deben resaltar que es necesario, no solo saber qué son los valores, sino saber cómo vivirlos y así lograr hacer del actual campo de batallas en que vivimos un paraíso. Ya que si se educa en valores a un niño, se educa también a su hijo y a los hijos de sus hijos. Y hoy quiero decirles que prefiero tener un estobo con hombre que un corazón sin mortales y sin valores. No quiero aprenderte a la calle maloliente, esa que te brinda delincuencia, esa que entras pero no sales, como bien se dice, callejones sin salida. Por resto, exhorto a los padres, que más que brindar caprichos, brinden valores que enriquezcan a la sociedad entera. Si hacemos esta hora, mañana la historia será otra. Un niño educado siempre se convierte en un adulto feliz. Padres de familia, maestros, nosotros estamos en sus manos. Hagan de nosotros los mejores. Por favor, no nos condenen al fracaso. Enseñennos a no golpear, a no tomar lo ajeno y a siempre respetar. No olviden que ustedes son nuestro ejemplo y nosotros seguimos sus pasos. Deseo concluir mi aparte recordándoles a todos que un hombre sin valores no puede morar mucho tiempo en la adversidad ni tampoco en la felicidad. Para el hombre virtuoso descansa la virtud y el hombre sabio la busca. Por lo tanto, anhelamos vestirnos cada día de tolerancia, del amor, de la paz y de todos los valores que verdaderamente harán de Colón una provincia feliz. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!